El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recibió el pasado 7 de julio a la presidenta de la Confederación Suiza y jefa del Departamento Federal de Justicia y Policía, Simoneta Somaruga. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz Díaz Ambos visitaron el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Guardia Civil, acompañados por el Director General del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa. Ambos visitaron el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras Asimismo, Fernández Díaz y Somaruga mantuvieron un encuentro bilateral en el que abordaron asuntos migratorios y en materia de lucha contra el terrorismo yihadista. Gracias. 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 Gracias.